La primera vez que hice un ludo fue porque teníamos piezas de maderas abandonadas, las reutilizamos y se me ocurrió hacer un ludo en casa. Luego de ese ludo, un familiar nos pidió y así fuimos vendiéndolo a nuestros familiares. Y ya en pandemia, con la ayuda de nuestro hijo, se nos ocurrió, digamos, agrender este negocio familiar y comenzar a venderlo por redes sociales. Yo no puedo servir la calle por COVID. ¿Qué hacen aburridos? Hay que hacer rudos, ajadren, petando. Hay varias dejiendas. Yo me siento muy contenta porque se ven todos dicen felicitaciones. Me alegra, gracias a Dios. Mi esposo ya tiene vacunado. Yo también, vacuna, falta el segundo. Les pido por favor que a todos se pongan la vacuna, que es muy importante. Así como yo ya me puse la primera, ahora me toca la segunda y hay que seguir con mucha paciencia. Por favor todos sigámonos protegiendo, usemos mascarillas, lavemos las manos, dejamos la desobediencia de lado y sigamos cuidándonos todos juntos. ¡Y yo, por favor! Para el barrio. Para el barrio. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.